¿Qué es la Cámara de Comercio e Industria de Linares? ¿Qué es la Cámara de Comercio e Industria de Linares? ¿Qué es la Cámara de Comercio e Industria de Linares? Yo creo que también, bueno, no hace falta que los presente, pero yo creo que también la imagen de Belín era importante hoy porque también hay que visibilizar a los más jóvenes. Él tiene muchos seguidores jóvenes y yo creo que era ideal que también estuviera aquí y que los más jóvenes también sepan que Linares pueden comprar en el mercado de abasto. Y, bueno, en definitiva yo creo que esta será una de las muchas iniciativas que tanto desde la Concejalía de Consumo también se están haciendo en este mercado. Y, bueno, esperamos que se sigan trabajando, si no mensualmente, iremos trabajando con la implicación de todos, que es fundamental. Yo creo que una parte muy positiva es que el mercado de abasto se haya adaptado a las necesidades del consumo, en el que muchas personas trabajan por la mañana y no pueden comprar por las tardes. Por eso creo que es una buena iniciativa que se abra al mercado dos días en esta campaña de Navidad. Este año es novedoso esta idea que se ha tenido, yo creo que es importante. Y estamos en el meollo, en el centro, que es en el mercado, donde han podido seleccionar los productos frescos de la tierra, los chefs que han participado estos dos días, que no han podido ser más. Esperemos que en el futuro, pues se haga, tenga mayor continuidad, tanto en los profesionales que tengamos a nivel local, como cualquier otro ciudadano que se quiera sumar a esta iniciativa en el sentido de cocinar en el mismo mercado con productos frescos del mercado. Yo soy amante de los mercados, yo donde voy, pues me gusta visitar los mercados, como si quisiéramos, públicos, porque creo que es de parte de nuestras raíces, de nuestras culturas, de nuestra ciudad. En realidad, Linares consiguió concentrar todos sus productos en este idílico mercado, que creo que es una preciosidad. Hay falta una serie de cuestiones que creo que desde aquí un poco reto al ayuntamiento que termine de completar lo que son la apertura de los demás puestos que están cerrados, que eso daría más contenido y mayor valor a este mercado que creo que es único en nuestra zona, en nuestro entorno de la provincia. Y además de eso hay otra cosa importante, ¿no? Hay que estudiar bien qué otras problemáticas puede haber, cómo puede ser el aparcamiento, otro tipo de cuestiones que creo que hay que sacarlas adelante y apoyarlas para poder seguir potenciando el mercado. También desde dentro, creo, que la labor que está haciendo el colectivo de vendedores también están esforzándose, porque yo veo una imagen muy distinta de lo que era el mercado de Linares y ellos están en ese trabajo. Yo los animo a que sigan a ellos y que hagan nuevos proyectos y nuevas ideas, que todos los colectivos, cámaras, ayuntamientos y acil, vamos a estar con ellos, vamos a estar ellos, los que necesiten, vamos a estar de la mano para apoyarlos y ayudarlos en todas las cuestiones que hagan falta. Bueno, pues estamos en este, la verdad que el entorno en el que estamos ahora mismo, que es el mercado de abastos, y además después de la reforma tan estupenda que se ha hecho, la verdad que gusta mucho, ha quedado muy chulo, la verdad, ha quedado muy cercano. El mercado siempre todos lo conocemos, los mercados en todos sitios, los mercados de abastos. Sí es cierto que a pesar de ese gran conocimiento que existe de ellos, no es tanta la gente que viene tal vez a ellos, porque se ha perdido tal vez un poco de esa cultura de venir a los mercados y se han instalado ciertas nuevas tendencias comerciales en el mundo de la gastronomía que llevamos a casa dentro de lo que son los artículos, porque han existido y existen nuevos modelos. Pero sí es verdad que dentro de todo esto el mercado se está empezando otra vez y hace unos años atrás a reinventarnos. Y sí es cierto que también las nuevas generaciones que entran entrando en ellos, aparte de que lógicamente, por propia lógica, vienen más preparados y conocen mucho mejor el sector y las necesidades que la ciudadanía tiene, nos estamos encontrando que se está creando también una cultura alrededor de lo que son los mercados de abasto en cuanto a lo que es la cocina, no solamente en la hostelería, que también cumple mucho en los mercados de abasto, sino también en los hogares. Y también es verdad que existe una gran tendencia ahora con esta cultura que se está poniendo tan de moda y está muy bien, porque dentro de los productos que ofrecen es una variedad que tiene un valor añadido o una serie de ventajas distintas a lo mejor que estamos encontrándonos en la cesta de la compra del día a día, cuando nos desplazamos a lo mejor a una tienda de cercanía, a una gran superficie y además cada uno tiene su encanto, tiene su atractivo, pero los mercados de abasto tienen un encanto especial y además forma parte también de un entorno, podríamos decir también de ocio comprando, incluso de imagen, incluso algo que se puede convertir en una visita turística para los linarenses o para los que vienen fuera de linares que les gusta visitar los mercados de abasto porque está existiendo esa cultura cada día. Además, lógicamente nos estamos encontrando que también la gente joven y las parejas hoy en día cada día se acercan más a los fogones. También antes a lo mejor las casas eran más típico que cocinar a la madre, la abuela y el hombre o la pareja no hicieran este tipo de labores. Y hoy en día, gracias a la gran comunicación que existe y sobre todo por parte de los medios y demás y las escuelas gastronómicas, o se está vendiendo esa oferta de hacer las cosas en casa juntos y tener todo ese buen paladar y esa cultura y ya nos gusta un buen vino, cocinar, comprar un producto fresco, salir... Y es como una compra más que estamos realizando en un comercio a lo mejor que estamos cubriendo una necesidad con un valor añadido más harto, como podéis ir de tienda o podéis ir a salir a comprar otra necesidad que tengamos porque con esto quiero transmitir que los mercados de abasto se están reinventando, están dando más servicios, están cambiando los entornos y como en esta prueba que hemos tenido aquí hoy pues se está también cocinando en ellos, gente con nuevas tendencias gastronómicas y demás y eso luego nos lo llevamos a casa y nos gusta, es una forma más de participar en las compras y en el comercio y es un valor importante estar ubicado también muy estratégicamente dentro de lo que es el centro de la ciudad, el centro comercial abierto donde también existe una oferta de servicios y una oferta comercial, hostelera, turística y demás, muy importante, pues al mercado, claro, tiene que entrar en esta dinámica también porque vale la pena venir al mercado. ¿Carencias? Sí puede ser que todavía tengan, como hablaba muy bien mi amigo Agustín Vázquez, tema de aparcamiento, tema de mejorar ciertas cosas, se está trabajando en ellos, están ellos muy unidos, hay un presidente que está dirigiendo una especie de asociación aquí o asociación y eso llegará a ser cada día a mejor y a conseguir que esto también sea parte de lo que es el tejido comercial de Linares para los linareses y para los afuera de Linares porque tenemos un mercado que podemos presumir en toda la comarca de ser el mejor mercado que hay tanto en forma como veis como en profesionales y surtidos de productos. Yo creo que cada día mejor y yo personalmente me gusta mucho y es de los momentos que me gusta disfrutar de la compra que es hacerla en el mercado con productos frescos y un poquito distinto. Donde había un poco de pescado, un poco de carne, distintas verduras, frutos secos, un poco tocando todos los productos que encontramos aquí en el mercado y poniéndolos en un mismo plato. Estoy aparte con unos vendedores que te lo hacen todo al gusto, como tú quieres, que no es lo mismo que hay una gran superficie que te lo encuentras todo preparado, envasado, aquí le preguntan, te dan su opinión, te dan su consejo y encima te lo elaboran o te lo preparan de una manera espectacular. Nada, simplemente como adoba, como utiliza alguna especie, me utiliza zengibre, me utiliza un arenque, un poco informándose, que la gente que viene a los mercados sabe cocinar y nos pueden dar lecciones a nosotros. Bueno, hoy hemos hecho una especie de canapé, hemos utilizado panceta, lechuga, arenque, más típico que un arenque salado de aquí. Hemos utilizado, ¿qué más veli? Una guindilla, aceite de oliva virgen extra. Luego le hemos puesto un toque diferente con jengibre, pero vamos, una especie que tampoco está ya muy habitual. Y una vinagreta de naranja con un buen aceite de oliva también. Yo creo que todo lo que sea, hacer que la gente venga a los mercados y los mercados cojan el valor, todo eso es bueno, es el apoyo que se le pueda dar a cualquier empresa que haya en la ciudad. Hay que estar y hay que dar caña y hay que apoyarlo en todo lo que se pueda hacer. Bueno, increíble, una experiencia ya inolvidable porque la verdad que me gusta mucho su cocina y ahora que yo pueda trabajar con él en la cocina, pues, una pasada, es que es algo que ya tiene que estar ahí. Yo cociné con Juanpa. Yo preparaba la lechuga, mareaba un poco el tomate, para quitarle la piel para que se asara un poco, y la panceta también la iba mareadando un poco, pero cuando él la marea de verdad, pues yo he dicho, yo no pruebo hacerlo así porque se va a ser afuera. Y nada, un poquito de todo, picando lechuga, romido un poquito de perejil, ya preparando lo último, lo que me dijera, pero una pasada, estar cerca de ahí de lo que hacía él, como lo hacía, es que yo creo que este es el sitio, este es el sitio, aparte de que el edificio va a ir a una pasada, este es el mercado de Linares, o sea, que tiene que ser aquí. Si los productos se compran aquí, pues que se cocine aquí, lo suyo, encima tengo una obra mía ahí, como está todavía. Y la jornada, hombre, ayer no fue muy, no hubo mucho público porque no se dio a conocer, no se difundió mucho, pero hoy ya ha habido mucha difusión y ha habido más público, más aceptación por parte del público, y esto, en vez de, en estos días, debería de repetirse más a menudo, una vez por mes o dos veces por mes. Bueno, pues el carnicero ha dado, no sé si ha sido panceta, de mi puesto se han llevado tomates cherry, de otro puesto se han llevado lechugas, de los aliños se han llevado pimentón, se han llevado varias cositas, no sé, la verdad que no está pendiente de eso. Sí, sí, con otras iniciativas, hemos contratado a un grupo de chavalas que están estudiando, animación sociocultural, y vamos a tener animación infantil por las tardes, que abrimos por las tardes, los martes y los viernes, de 5 a 8, y por las mañanas, los viernes y los sábados vendrán, animar a los más pequeños. También habrá un papá no es, que dará regalitos, dará caramelo, podrán darle sus cartas, los nenes, y va a hacerse fotos con él y todas esas cosas. Que vengan a comprar mercados, que se dejen de tantos supermercados, que está todo manipulado y todo hecho una pena. Y más caro, mucho más caro y nada, no es fresco, no es nada fresco. Aquí es fresco del día de productores locales, como siempre ya ha sido. Hay que venir al mercado, y dejarse de tantos supermercados.